Buscar una alternativa real y justa al cierre de la minería en Castilla y León, Asturias y Aragón es la petición de estos tres presidentes autonómicos a la ministra de Transición Ecológica. Teresa Rivera los ha recibido en su despacho y en palabras de Juan Vicente Herrera. El encuentro ha estado cargado de coincidencias y receptividad. Todos han señalado la necesidad de construir una nueva realidad para adaptarse a las normativas europeas, pero esta transición debe hacerse acompasada con la situación social y económica de estas cuencas mineras. Tenemos que explorar qué posibilidades existen cumpliendo la exigente normativa europea, ya perentoria para el 1 de enero del año 2019, de que puedan existir, por ejemplo en mi territorio, por ejemplo en el Bierzo, explotaciones carboníferas abiertas, que sean rentables, que cumplan con la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas hasta este momento y que sigan produciendo carbón. El Ministerio para la Transición Ecológica, como ha repetido la ministra en varias ocasiones, está mucho más interesado en el futuro, las nuevas inversiones, las nuevas oportunidades para los territorios, que no permanecer en la no modificación de algo que necesariamente tenemos que modificar, porque nos obliga a la Unión Europea. Así pues, con las compañías, lo que estamos haciendo y haremos mucho, es instarlas y trabajar con ellas de una manera firme, decidida, en la generación de nuevas oportunidades en aquellos lugares donde tienen plantas que en este momento no pueden continuar funcionando. Herrera ha pedido que se revisen los acuerdos sociales que no incluyen a los trabajadores de las empresas auxiliares de las centrales térmicas. Y he encontrado también la receptividad por parte del Ministerio para asumir que a esos trabajadores hay que darles también confortabilidad, hay que darles cobijo con las medidas sociales y, por tanto, esos trabajadores, igual que los de la minería, que no continúa abierta, tendrán prioridad a la hora de desarrollar determinadas labores, como pueden ser las labores de reforestación. Tanto el presidente de Castilla y León como los de Asturias y Aragón han invitado a la ministra a que visite estas cuencas mineras. Gracias. 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 Gracias.